En primer lugar, como explicó Ana, se realiza la síntesis de estas nanopartículas y una vez que están optimizadas y purificadas, las llevamos ya al laboratorio de microbiología que tenemos acá en el Departamento de Química y pasamos a probarlas en tres tipos de microorganismos. Dos bacterias, que es Echerichia coli y Staphylococcus aureus, y una levadura que es Candida albicans. Entonces hacen primero pruebas de inactivación para conocer cómo funciona la partícula en el microorganismo a diferentes tiempos de irradiación justamente porque es el fundamento de la técnica. Se necesita de esta irradiación para que se liberen las especies reactivas. En función de eso uno ve la capacidad que tienen estas partículas de inactivar, si son muy efectivas o no. Nos mencionaba recién Ana que uno de los aspectos que más llamó la atención era la aplicación de esta investigación. Sí, tal cual. En general, la idea es hacer la aplicación para el tratamiento o la depuración del agua en la etapa de contaminación seria. ¿Por qué? Porque justamente al tener esta propiedad de ser magnéticas inactivan los microorganismos y la fácil recuperación en el tratamiento del agua que quedaría decontaminada. También se puede utilizar en el tratamiento de distintos tipos de líquidos que se utilicen, por ejemplo, en industrias o en zonas hospitalarias, líquidos que se necesiten a sépticos. Entonces también se puede utilizar en esos casos. ¿Qué importancia tiene para ustedes? ¿Qué significado obtener este Premio Innover? Bueno, en realidad fue una alegría enorme porque eran muchísimos los participantes. eran 1.200 en total y se eligieron 37 nomás en nuestra categoría, se eligieron 5, que era la investigación explicada. Y bueno, es un impulso al grupo y al departamento porque, bueno, en el departamento hay un montón de gente que hace investigación y hacen cosas excelentes. Entonces motiva a decir, bueno, nos presentamos el año que viene. Y bueno, el reconocimiento por un montón de lados y bueno, nada, una alegría enorme.